Hola, soy Samantha Rialao, representante estudiantil de la Junta de Educación, con un resumen de la reunión del 11 de enero de 2023. Comenzamos la reunión con un homenaje a la vida de la maestra de educación física de Simpson Middle School, Barbara Jean Douglas. Barbara Jean era una vida radiante que nos ha dejado demasiado temprano. Ella tuvo un gran impacto en nuestra comunidad escolar y nuestros pensamientos y apoyos tan con su familia durante ese tiempo difícil. Después de dos presentaciones siguieron. La doctora Gail Steele discutió la implementación de los estándares de ciencias a la próxima generación, que requeriría una elaboración completa del plan de estudios de ciencias de las escuelas primarias. Debido a esto, se han también ordenado las unidades de enseñanza de ciencias en los grados K a 5. La doctora Steele explicó que los nuevos estándares requieren aprendizaje, práctico donde los niños pueden experimentar la ciencia de primera mano. Para mostrar esta idea, la Junta vivió un ejemplo de esto con las clases de Maplewood y Birchwood, que moderaban la formación de piedras alimentarias. El superintendente del distrito, Dr. Vito D'Elia, luego presentó su recomendación para que la Junta de Educación contrate a la Seguridad Armada para estar asesorada fuera de cada edificio escolar durante el tiempo de instrucción. La recomendación se basó en reducir el tiempo de respuesta en caso de un disparo activo. Dr. Vito D'Elia expresó que también podría brindar una mayor sustitución de seguridad a nuestros padres, personal y estudiantes. La Junta de Educación aceptó preguntas y comentarios y luego compartió sus propios pensamientos y el cronograma para la implementación, que incluye una votación en la reunión del 25 de enero. Durante la reunión de negocios, la Junta aprobó una beca acumulativa en honor a un gradado de 2016. También aprobó viajes fuera de estadio para el equipo de Wintergard y Varsity Cheerleading y declaró obsoleto cierto equipo tecnológico y aumento del presupuesto del equipo de 2022-2023 luego de la pérdida de vehículos del distrito. En la próxima reunión de la Junta de Educación del 25 de enero, en Baldwin High School, tendremos nuestra celebración anual del maestro del año, donde conoceremos a los nominados de cada edificio y al maestro del año del distrito. Espero verte entonces. ¡Gracias!